Las cosas ya no están tan complicadas como parecían. O al menos así lo quiere dar a demostrar Miguel Bosé con unas imágenes en sus redes sociales. Luego de unos largos meses enfermo y con problemas familiares Miguel Bosé ha vuelto a aparecer en sus redes sociales, y esta vez, se le ve más feliz que nunca. El cantante se deja ver muy alegre al lado de algunos de sus hijos, mostrando así que los problemas y los padecimientos quedaron en el olvido. La vida familiar de Miguel Bosé siempre ha sido una polémica, sin embargo, hace poco se tornó más conflictiva de lo que ya era. Esto se debe a que estaba en proceso de separación con Nacho Palau, y como las cosas se podían poner peor, la custodia de los niños está bajo discusión legal. Pero como es de costumbre para el cantante español, mostrarse derrotado en ante su público y los medios sociales nunca ha sido una opción. Todo lo contrario, busca que sus seguidores lo vean levantado, feliz, sobrellevando los problemas que la vida le presenta. En esta oportunidad Miguel Bosé reapareció en las redes sociales subiendo fotografías con dos de sus cuatro pequeños hijos, en medio de un lugar paradisíaco. Con dichas imágenes Miguel Bosé muestra que aunque los conflictos continúan él solo quiere aprovechar los momentos que la vida de la y disfrutar de sus retoños mientras pueda. Las publicaciones subidas el fin de semana pasado se hicieron en su cuenta oficial de Instagram y expresamente dice, tiempo de amores, de familia. A los pequeños se les ve divirtiéndose junto a su padre en medio de un paseo en barco, deleitándose de la vista costera y de los placeres que da la vida. El post al instante comenzó a llenarse de likes y de comentarios de sus más fieles seguidores halagándolo y llenándolo de porras por sus merecidas vacaciones. Con esto pisa firme y deja notar que las publicaciones y comentarios que se vienen haciendo desde el pasado mes de noviembre a causa de su separación no tienen cabida en este momento de su vida. Recordemos que el cantante ha tenido grandes problemas por la reciente separación con su pareja desde hace más de 17 años. Miguel Bosé también subió un video donde dice estar bien y feliz. Presumió además que se subirá a los escenarios de los Grammy latinos este año. Tras el video publicado se le pudo notar una voz más nasal y ronca en comparación a la que hace algunas semanas dio a mostrar donde lucía demaculado y con un hilo de voz. Dejando bien claro que ahora sí, su salud está de lo mejor y que se siente en perfectas condiciones para atender sus compromisos artísticos. Aún no se sabe dónde esté de vacaciones, pero se espera que pronto retorne a México donde está residenciado con sus pequeños y con su madre, que en ocasiones va de visita. El artista tiene la costumbre de irse muy seguido de vacaciones. Sin embargo por su problema de estado ánimo, que ha estado inmerso últimamente, se veía en muy mal estado. A lo que sus seguidores estaban muy preocupados por su estado de salud. Los comentarios estén abiertos. Suscríbete para más noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!